Hola amantes de los perros, ¿te has preguntado por qué tu perro te muerde la mano? Ya sea que lo haga suavemente o un poco más fuerte, este comportamiento puede tener varias causas. Hoy te contaremos las 7 principales razones por las que tu perro podría estar mordiéndote la mano y lo más importante, ¿qué puedes hacer al respecto? Quédate hasta el final para descubrir cómo mejorar la convivencia con tu amigo peludo. La primera razón es que los perros usan su boca para jugar. Los cachorros, en especial, tienden a morder todo como parte de su aprendizaje sobre el mundo. Morder suavemente tus manos es su forma de interactuar y de socializar. Es como un juego para ellos. Enséñale a tu perro a redirigir esos mordiscos hacia juguetes adecuados. Si el mordisco se vuelve demasiado fuerte, puedes detener el juego y mostrarle que no es aceptable. Recuerda ser consistente. Razón número 2. Dentición en cachorros. Cuando los perros son cachorros, pasan por una fase de dentición en la que sus encías pueden sentirse irritadas. Morder objetos, incluyendo tus manos, es su manera de aliviar esa molestia. Asegúrate de tener juguetes masticables especiales para perros que están pasando por la dentición. Estos juguetes pueden aliviar su incomodidad y ayudar a que asocien morder objetos adecuados en lugar de tus manos. Razón número 3. Aburrimiento y energía acumulada. Otra razón común es el aburrimiento. Si tu perro no está recibiendo suficiente estimulación física o mental, podría recurrir a morderte las manos como una manera de liberar su energía acumulada. Asegúrate de proporcionarle suficiente ejercicio diario y juegos interactivos para que canalice esa energía de manera positiva. Paseos regulares y juegos como el tira y afloja pueden reducir este comportamiento. Razón número 4. Ansiedad o estrés. Los perros también pueden morder como respuesta al estrés o la ansiedad. Un cambio en su entorno, como mudanzas o la llegada de nuevos miembros al hogar, puede hacer que tu perro se sienta inseguro. Morder tus manos puede ser una forma de liberar esa tensión. Si sospechas que el estrés es la causa, trata de identificar el desencadenante. Dale a tu perro un espacio seguro y tranquilo para relajarse y usa juguetes interactivos para ayudarlo a distraerse. Razón número 5. Intento de control o dominancia. Algunos perros pueden usar el mordisco como una manera de establecer control o dominancia, especialmente si el comportamiento es persistente o agresivo. Esto suele ocurrir cuando el perro no ha aprendido límites adecuados. Es fundamental establecer límites claros y asegurarte de que tu perro entiende quién es el líder en la relación. Usa refuerzos positivos para enseñarle comportamientos alternativos y, si es necesario, considera trabajar con un entrenador profesional. Razón número 6. Busca de atención. Tu perro también podría estar mordiéndote las manos simplemente porque busca atención. Si reacciona cada vez que lo hace, incluso de manera negativa, podría interpretar esa atención como una recompensa. Evita reaccionar exageradamente cuando tu perro te muerde buscando atención. En su lugar, premia el comportamiento positivo cuando deja de morder y dirígelo hacia una actividad más apropiada. Razón número 7. Miedo o autodefensa. En algunos casos, los perros pueden morder tus manos como un acto de autodefensa si sienten miedo o se sienten amenazados. Esto puede ocurrir si hay una situación que les provoca inseguridad o si se sienten acorralados. Nunca fuerces a tu perro a una situación que le cause miedo. Dale espacio y tiempo para relajarse. El uso de refuerzos positivos y técnicas de desensibilización puede ayudar a tu perro a superar sus temores con el tiempo. Y ahí lo tienes. Siete razones por las que tu perro podría estar mordiéndote la mano y cómo puedes abordar cada una de ellas. Recuerda, cada perro es único, por lo que es importante observar su comportamiento y responder de manera adecuada. Si te ha sido útil este video no olvides darle like, suscribirte y dejar un comentario. Nos vemos en el próximo video y cuida de tu amigo peludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!